¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti que la Cuba es feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Falta, falta, falta! La mordida, la mordida La boca en el pene, la boca en el pene Vamos a comer este No, que muerda acá A ver tía, abre la boca A, B, C, Che Chupa, chupa, chupa Que nos cumpla feliz Que nos diga cumplido Que nos cumpla feliz Sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe